Se fue para el otro lado, ser pobre no le gustaba, pasándose de mojado Pero jamás era joven, hoy gringos americanos lo ven como un gran señor Allá le cambió la historia, su vida vive bonita, José Alejandra es suyo Michoacano y no se agüita, mexicano cien por ciento, le gusta ser contratista El año cincuenta y cinco, seis de agosto y San primero, y en el pueblo de Plutejas Radica este caballero, muy cerquitita de Houston, y he nacido en Tiquicheo Carrazos y buenas trojas, del año bien nuevecitas, mucho pasea con su esposa Y también con su familia, no tiene ningún problema, con los sheriff y la migra Un comandante valiente, su hermano Florencio extraña, trata muy bien a la gente Le gustan mucho las armas, en esto son diferentes, José le gustan las damas Quisiera cuando al morirme, igual que el jefe perrón Al cielo llegar bien firme, José quiere un gran cacón Y le echen cinco encetines, las que le dieron su amor Oh, 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 oh Gracias.